¡Vamos a grabar mi video! ¡No lo puedes! Antonio Pobón y Sheila Rojas han dejado los problemas atrás y han decidido hacer las paces por el bienestar de su hijo Antonito. ¡Tore! ¿Vas a comer tacos? ¿O una enchilada? El español y su novia viajaron hasta México junto a Antonito. ¡Tore! ¿Te gusta México? ¿México linda y querida? ¡Arriba México! ¡Yujuu! El hijo de Pobón se pudo reencontrar con su madre y protagonizaron una tierna escena. ¡Vamos a grabar mi video! ¡No lo puedes! ¡Vamos a grabar mi video! Antonio Pobón no dudó en divertirse con Sheila Rojas en su paseo, mostrando lugares turísticos de México y saliendo en familia. Usted le va a decir a las chicas, salud por ellas. Salud por ellas. Por las mamás de ellas. Por las mamás de ellas. Que las hicieron tan bellas. Que las hicieron tan bellas. Para acostarnos con ellas. ¡Para acostarnos! El más feliz fue Antonito, que pudo ver que sus papás se llevan muy bien después de los dimes y diretes de hace algunos años. ¡Happy birthday! Antonio Pobón brindó con Sheila Rojas y su novia Joy Sánchez. ¡Mescal! ¡Mescal para todo mal! ¡Mescal para todo mal! Y compartieron la experiencia con sus seguidores. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de Break.